¿Binoculares, Oscar? ¿Para no perder ningún detalle? Sí. Sin binoculares, no habría visto al troglodita. No lo hubiera seguido y nunca habría llegado hasta esta cabaña. Sin esos binoculares, nunca nos habríamos conocido. De hecho, no me presenté contigo. Mi nombre es Lisette. Encantado, Lisette. Es mi hermana mayor. Vivimos en la casa al final del jardín. ¿Y tú? ¿Dónde vives? Ah, pues yo soy Tiago. Vivo en Inglaterra, pero vengo a ver a mis amigos siempre que tengo vacaciones. Encantado, Tiago. Igualmente, Oscar. ¿Vendrás otra vez? Bueno, sí. Digo, si me invitan. Pues no. ¿No hace falta invitación? Tienes razón. Puedes venir cuando quieras. ¿Qué es eso? ¿Un estornino o un jilguero? ¿Un estornino o un jilguero? No puede ser. Vamos a ver. El estornino es blanco y negro, mientras que el jilguero tiene manchas. ¿Lo ves? Después de Tiago y yo, Lisette. ¿Verdad, Oscar? Historias de la casa del árbol. Una amistad monstruosa. Tan, 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 tan. ¡Ja, ja! ¡Corre, canalla! ¡Temblarás al ver mi espada! Bueno, ya estamos todos listos. Pero, Tiago, ¿no terminarás de disfrazarte? Sí. Oye, detente, Tiago. Este es mío. ¡Siempre soy el cocodrilo! ¡Eso no es cierto! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Basta! ¡Van a romperlo! Oh, perdón, Lisette. Fue un accidente. Parecen los monstruos del bosque. ¿Los qué? ¿Acaso no conocen la historia? ¡No! Ya verán por qué. ¡Van a romperlos! ¡Van a romperlos! ¡Van a romperlos! Gracias.